Uno escucha ruido de noche y vos decís, bueno, es de noche, pero hoy a las 9 y media de la mañana escucho unos gritos desesperantes de una mujer, me asusto y digo, bueno, me asomo al patio y bueno, gracias a Dios, Dios me iluminó y cerré con llave la puerta porque este pibe... ¿Con qué te encontraste en el patio? ¿Qué había en tu patio? ¿Por qué se me iba a meter a mi casa? No, me asomo por el patio y escucho ruido. Cuando escucho el ruido de que gritaban, escucho un tiro. Al escuchar el tiro, cierro con llave y abro la cortina. Cuando abro la cortina, el pibe en el patio de mi casa con una cuchilla, una cuchilla grande, saltaba. Estaba el delincuente con la cuchilla en el patio. Estaba ahí en mi casa, estaba ahí en el patio, yo estaba con el nene dos años acá mirando la tele y bueno, abro la ventana y le atino a gritar, ¿qué haces acá? Y me dice, ya me voy amiga, me dice. Le digo, ¿de dónde venís? Me dice, de allá, de allá. Así que agarra, bueno, salta a mi tapia, yo todo esto me doy la vuelta por afuera para ver... Ya el vecindario era un caos, digamos. Se escuchaban muchos gritos, llanto. Bueno, entonces salgo y ahí, bueno, veo que se quiere escapar por mi patio porque saltan siempre por el patio que da la placita. Incluso hay cámaras en la esquina y saltan igual. Vos no lo tenías visto a este sujeto, digamos, del barrio. No, no, no. Lo vi bien de cerca. Si me lo muestran, lo conozco, pero no... Digamos, no venía la cara descubierta. Vos le viste la cara. No, no, no. El tipo estaba con una campera, con capucha. Una campera, creo que si no me equivoco, la espalda era camuflada. Y estaba con una cuchilla blanca, de cabo blanco. Una cuchilla igual que la que tengo en mi casa. Ayer a la tarde, estoy cortando el pasto. Hubo disparos, escucharon disparos. Estuvo muy bravo el tema. Sí, hubo un tiro acá y después ellos lo siguieron corriendo hasta que llegó la policía. Y bueno, ayer a la tarde estoy cortando el pasto acá con mi otro nene. Y andaba uno, que sí lo conozco, andaba corriendo acá arriba de los techos, donde cuando le pego el grito, salta de nuevo para mi patio y pasa a la placita. Y bueno, y la semana... Es infernal lo que vive el barrio. Sí, es terrible. Y la semana pasada, el lunes pasado, que fue feriado, me entraron a robar, me cortaron todo el alambrado del tapial y me llevaron, bueno, la mascota, que después la encontré. No, es impresionante. Te llevaron el conejo de los chicos. Sí, sí, el conejo de los chicos. Bueno, al mediodía una señora me manda que lo estaban queriendo vender. Lo querían vender al conejo. Sí. Fui a la policía a las 12, pedí ver las cámaras. Me dijeron, señora, si usted quiere ver las cámaras, tiene que hacer denuncia. Bueno, listo, le hago la denuncia. Perdí una hora y media, porque justo había habido un accidente en la ruta, en la 25. Entonces, pierdo una hora y media, al mediodía, dejo el nene con alguien para ir a hacer la denuncia. Hago la denuncia. No sé qué pasó, porque acá nadie vino. Ni saben que encontré el conejo y quién lo tenía el conejo, porque yo sé, porque fui a la casa con mi hermano a buscarlo al conejo. ¿Y cómo lo recuperaste? No, bien, porque la abuela como que sabía que el conejo, sus nietos habían robado el conejo. Así que te lo devolvió. Sí, me lo devolvieron, porque mi hermano se metió y se lo sacamos. Pero la policía acá nunca me vino a preguntar ni nunca me vino a mostrar las cámaras como me habían dicho que iban a hacerlo. Desde lo del conejo a lo de hoy, porque si no cerrás a tiempo la puerta, se mete en tu casa este ladrón que escapaba. Sí, sí, porque él quedó dudando ahí en el patio de qué hacer. ¿Para dónde escapaba? Porque sabía que del otro lado del tapiar lo esperaban. Entonces, bueno. Gravísimo, digamos. Cerré con llave, no podés estar ni desayunando hoy porque llovía, pero si no, uno abre las puertas del patio para estar acá adentro. No es increíble, increíble. No se puede vivir así. Muy triste, digamos, porque en el barrio de familia, de trabajadores, digamos. Sí, aparte el dueño de casa está enfermo, la señora corriendo acá descalza con el camisón, porque recién se levantaba en un ataque de nervio bárbaro, peligrando la vida de sus hijos por este tipo. Terrible, es terrible, terrible. Lo lamentamos, gracias. Bueno, gracias. Ojalá pueda tranquilizarse un poco todo esto, que es una locura. Sí, sí, gracias por, bueno, por darlo a luz a ustedes, porque si no, de otra manera, no sabemos cómo hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!